El pueblo está contigo, amigos, el pueblo está contigo. Resulten, el pueblo está contigo. Damos inicio a la liberación de la placa. 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 Esta es una nueva planta de oxígeno inaugurada aquí en el Centro Materno Infantil de Corte Gales en el distrito de Villa María del Triunfo. Y nuestras autoridades están haciendo el recorrido respectivo dentro de la publicación práctica. Tres honros por el coquete, salón de Villa María del Triunfo. Tres honros por la Federación de Mujeres de Villa María del Triunfo. Federación de Mujeres de Villa María del Triunfo. ¡Buenos cantos! ¿Quién consiguió la donación? ¡Buenos cantos! ¿Quién consiguió la donación de los mandos de los hígdenos? ¡Buenos cantos! ¡Viva la Federación de Mujeres! ¡Viva! ¡Buenos cantos! Estamos a la espera de nuestra sociedad de sus primeros K effort! ¡Buenos cantos! ¡Buenos cantos! ¡Buenos cantos! ¡Buenos cantos! ¡Buenos cantos! ¡Buenos cantos! Creemos que nosotros, esto es una obra de un recuerdo para el recuerdo de la vida. ¿Se puede grabar desde ahí? ¡A la permiso! ¡Ey! ¡Tú eres típico! ¡A la permiso! ¡Prensa! ¡Prensa! ¡Vamos! Ay, pues hoja!!! ¡Ahí! ¡Hasta en la casa! ¡Prensa! ¡Sosotros lo estamos llevando con el recorrido! ¡Plificación! ¡Prensa! de esta persona que hiciste. Para los usuarios que recién se están conectando a nuestra transmisión, nos encontramos aquí en el... ¡Permiso! ...materno, infantil, de los de años, donde se ha inaugurado la red de una nueva, que se ha inaugurado la red de una nueva, pero hay que tener respuesta. Que esta es la caja de un diálogo. Debe haber tomado el indio, en la presentación de mujeres legales, y se quiten un récord en el gobierno, y los ciudadanos de la ciudad. Todo el cuerpo, pero hay que tener Nowak también. ...tener rachas... ...vienen promoviendo un down... ...dentro de la mitad de un fin de dos... ...realizando a su recorrer... ...que son los japoneses y la recorrer... ...y la madera del trabajo... ...de mémpicos también... ...y la cual también fuimos a observar... ...y ala, su saluda, su saluda, su saluda... ...y a esa búsqueda... ...y la fórmica también tiene que ser un lucho... ...así es, nos estamos para cubrir... ...hay que buscar cada unidad... ...que distribuyan el trabajo conjunto... ...y la paciencia de las redes funcionarias... Viva la integración de mujeres de Villa Atar ya de Supemuaco. Viva. Viva la integración de mujeres de Villa Atar ya de Supemuaco. Viva el Partido Unido de Villa Atar ya de Supemuaco. Viva el Partido Casero. Seguro. Me digo a mí, yo estoy les voy a estar contigo ¡Venido amigo, el pueblo está contigo! ¡Venido amigo, el pueblo está contigo! ¡Venido amigo, el pueblo está contigo! ¡No se cruce! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Para continuar con la actividad, les invitamos por favor a guardar silencio. Invitamos a las autoridades, por favor, a ponerse acá al frente para empezar con la actividad. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! señora, señora, ponga su cuantón foto, foto señor, ponga su cuantadito, por favor señor, amigo, señor, ponga su cuantadito un poquito atrás, por favor, está tapando la toma ya, ya, ya está de ahí, oye jefe, jefe, sáquenlo al señor, ve sáquenlo, sáquenlo queríamos por favor, los invitados, respetar el protocolo, oye, no orden, no se puede que lo van a escuchar muy bien, damos a inicio con esta inauguración de la nueva planta de Ciclo a continuación, palabras del doctor Alberto Tejada con el rol, director general de la VILI Lima Sur muy buenos días buenas tardes a todos y a todas muy buenas tardes el señor Díaz de Ligo, presidente del presidente del ministro el señor ministro del ministro de Presupación el señor Díaz de Luz el doctor Leonardo Bosco Emilio Palacio el representante de Nacel el doctor señor Emilio Pórez el director de Pachacamac la señora Freya Contana el señor Díaz de Luz María del Chusco muy buenas tardes con todos y con todas es un gusto y agradecerle el señor Díaz de Luz el señor ministro estar por acá inaugurando para toda la ciudadanía de Lima Sur no solo Díaz de Luz sino también de Pachacamac de Uri y el Salvador este gran logro que hemos podido obtener luego de cerca casi un año que tenemos este proyecto que se venía y se solicitaba por la misma ciudadanía tener una planta de oxígeno hoy en día ya es realidad en menos de 60 días se corrió para que esta planta ya entrara en funcionamiento en un proyecto de innovación pública y con la donación de parte de esta planta por parte de la corporación nacente por lo tanto agradecerle a cada uno de ustedes por haber estado acá esto le va a dar un soporte con todo en la expectativa que tenemos también de instalar más servicios de salud que sean humanos que sean más cálidos cercanos a la ciudadanía porque tenemos justamente aquí en el centro de salud materno infantil el centro materno infantil de José Gález es una gran necesidad hay una necesidad que tengamos ponerlo en tranquilidad como lo consigue y ojalá podamos tener este enfoque hacia la salud por parte de PSN por parte del ministerio porque justamente esos sectores más saludos más cercanos son a veces los que más necesitan y aquí tenemos un espacio en el cual podemos hacer muchas cosas muchas gracias por estar acá gracias a todos los ciudadanos por sumarse a esta inauguración y esperamos que tengamos un día más para poder darle todo el soporte muchas gracias muchas gracias doctor alcalde de la municipalidad de Cachacamar la doctora Quintana y la Maseca es importante señalar además de la condición de la hidratación de esta planta hemos donado también tres trabajadores de oxígeno y dos concentradores totalmente acondicionados que permitirán que se hirguen con un centro de oxígeno terapia ubicado en la instalación de este centro de la planta de la planta esta formación es una nuestra más del compromiso de un acento en las comunidades con las que trabajamos en esta ocasión nos hacemos presente con los vecinos de Guillermo y el punto de una vez más nos sumamos a los esfuerzos que vienen realizando las autoridades sanitarias y las empresas que vamos esta planta de oxígeno medicinal es la segunda errónea de empresa hace unos meses amigo de uso de el nano en otras plantas de oxígeno reconocemos el importante esfuerzo y el apoyo de Pinsa a través de la Vigis de la Vigis de la Vigis de la Vigis para hacer realidad el funcionamiento de esta planta la capacidad de dar asistencia a los pacientes con COVID y sanar medidas para las pacientes muchas gracias muchas gracias a continuación palabras de la señora Julia Machado presidente de la Federación de Mujeres de Villa María del Vigis muy buenos días a todos los asistentes acá presentes señor primer ministro Guido Bellino señor vice ministro director de la Vigis de Lima Sur señores dirigentes sociales de las siete zonas y pueblo asistente esta planta de oxígeno ha sido solicitada y gestionada exitosamente por la Federación de Mujeres de Villa María del Triunfo superando demoras obstáculos por eso reconocemos al doctor Alberto Tejada porque viabilizó los trámites y mostró voluntad de servicio agradecemos a la cementera UNACEN por la donación de la planta de oxígeno medicinal que hoy se inaugura muy agradecidos a la directora del centro materno infantil doctora Freya Quintanilla por las facilidades y el apoyo gracias a las organizaciones sociales y el pueblo por el aliento y apoyo constante la Federación de Mujeres de Villa María del Triunfo estaremos pendientes de que la planta de oxígeno llegue gratuitamente y sin ningún discriminación a los más necesitados igualmente agradecemos también aquí a nuestro a nuestra prensa del pueblo de acá de Lima Sur a Radio Lima por por abrirnos la puerta para poder explicar la situación de nuestro pueblo así también felicitamos a todas las autoridades que queremos trabajar con el pueblo que trabajen con el pueblo que no nos cierren las puertas porque nosotros somos muchas veces somos marginados las autoridades no nos hacen caso eso quiero que que sepa el presidente aquí usted señor reído y hasta más que en can yo agradezco a esa vinta yo hay como hay en para que a la are 제대로 y y y e los 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 todo Muchas gracias. Hago un agradecimiento a todas las autoridades que están presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, con la voz del señor Guillermo Pondezcano, alcalde de la municipalidad de Pachacamaja. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 En el sector privado, la sociedad civil organizada nos permite conjuntamente con el desarrollo del esfuerzo del Ejeputivo a poder cumplir con todas las metas. En la gente tendremos en este trimestre ya la incorporación de dos plantas criogénicas adicionales adquiridas por el proyecto especial cú formal market. ito aspecto que está dedicada y sale a 1 mill ICANOe un plugin solo que se pondría del siguiente año, pero además el proceso de adjudicación, dos plantas criogénicas y además la operación de la planta de Lundes que ha sido adquirida por el gobierno regional. Como ven, este esfuerzo sostenido que supone para lo que es la gestión del oxígeno una serie de líneas de trabajo que incorpora inclusive 36 plantas adicionales para lo que es damas de alto flujo, que tanto impacto en la reducción de las necesidades que estamos usando en el país, significan, nos permite otro contexto, otra respuesta y otro nivel de preparación para los fines de una posible tercera vota. No quisiera dejar de señalar que hay un aspecto que resulta de alta trascendencia, de alta importancia para la línea de acción que es el de recuperación de nuestras primeras y segundas dosis dentro del proceso de vacunación. Tenemos en agenda, según calendario, aproximadamente 3 millones de ciudadanos, 3.900.000 ciudadanos que tienen que colocarse entre sus primeras y segundas dosis y sobre todo con énfasis en segundas dosis 900.000, que aún no han recibido la segunda dosis, siendo que ya pasó el tiempo. Tenemos que unir esfuerzos para que en los diferentes niveles de gobierno la planificación de la recuperación de dosis, por eso la estrategia, vamos a que encuentro vacunas que ya tiene que completarse, tiene que alcanzarse, y ahí el premio de la participación, no solamente para el cumplimiento de lo programado, sino también que a través de referentes sociales y los medios de comunicación sí sigan positivamente en la ciudadanía para que apuesten con la vida, que apuesten para continuar con su desarrollo personal, familiar y ayuda a los vacunados. Agradecemos a una señora nuevamente, ha pasado un año desde que empezaron las gestiones, las coordinaciones y definitivamente con esta última etapa, con el esfuerzo del equipo de gestión del doctor Tejada, se ha concretado en un tiempo récord, la mitad de lo que estaba previsto, hemos podido contar ya con infraestructura, con un compresor, con un grupo de metrógeno y ya ponemos en funcionamiento al servicio de la ciudadanía nuestra planta de 30 metros con un patrón. Muchas gracias a cada uno. Muchas gracias a los ministros. A partir de la última palabra del señor Guido Vendido Garte, presidente del Consejo de Ministros. ¡Pero, a vos! ¡El pueblo está contigo! ¡Vino, querido, el pueblo está contigo! Muchas gracias, agarramos silencio para escuchar las palabras del ministro. Queridos hermanos del distrito de Villanueva de Triunfo, queridos hermanos de Pachacamac, muy buenas tardes, realmente una alegría de estar aquí con ustedes. Pero no solo vamos a estar el día de hoy con ustedes, siempre vamos a estar acompañándolos. Un saludo al alcalde de Pachacamac, un saludo a los directivos, representantes de Liris Lima Sur, a representantes de UNASEN, a nuestras compañeras profesionales, a la representante de todas nuestras hermanas que luchan día a día aquí en los lugares más difíciles como es Villanueva de Triunfo. Realmente es una emoción saber que ya se ha culminado este esfuerzo entre el Ministerio de Salud y UNASEN. Y podamos, y nuestros hermanos puedan disponer de estos balones de oxígeno. Lamentablemente en esta pandemia, un balón de oxígeno expresa vida, existencia. Yo sé, al igual que a muchos de ustedes, a mí también, me dio el COVID en las tres últimas semanas de la campaña, y sé que cuán difícil es. Realmente podría decir que un balón como este es el que hace posible que yo el día de hoy esté con ustedes. Por eso es importante estos esfuerzos, por eso es importante de que el gobierno siga trabajando en consolidar en la mayoría de los lugares plantas de oxígeno para que nuestros hermanos, cuando pueda llegar una tercera ola, podamos disponer de los elementos para que nos podamos defender de esta pandemia. Pero también es importante que durante esta situación tan delicada que pasa la humanidad podamos unir corazones, dejar atrás cualquier encono, dejar atrás cualquier sentimiento que podamos traer desde atrás. Es importante que el país esté unido. Es importante que el pueblo esté unido. porque yo siempre digo a mis amigos la vida es tan corta para estar peleando. Esa corta existencia de nuestra vida debemos preciarlo y debemos tener para compartir como seres humanos como seres humanos para tratarnos de persona a persona, para poner por delante nuestra persuasión, nuestra voluntad y para vivir en paz. No podemos seguir viviendo en una sociedad de odios, de conflictos. nuestras madres, nuestras hermanas y nuestros hermanos necesitan tranquilidad y desde aquí yo llamo a nivel nacional dejar toda situación en el pasado y unirnos en el futuro y en este gobierno de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones podamos realmente curar todas las heridas, todas las deudas del Estado hacia el pueblo. Cada pueblo que llegamos nuestros hermanos se sienten defraudados, olvidados, excluidos, desatendidos, maltratados por la corrupción. Tantas cosas que nuestros hermanos durante estos años le han hecho daño. eso debe quedar atrás y todos debemos luchar por un país con oportunidad para todos, un país en donde sus ciudadanos tengan las mismas oportunidades que no existe exclusión, que nuestras hermanas tengan todas las posibilidades de poderse desarrollar, que nuestras hermanas también estén empoderadas y por eso en esa preocupación desde el Ejecutivo, por ejemplo, no se debe garantizar la salud, sino también es garantizar la alimentación y en previsión de ello más de 90 millones para las ollas comunes se ha dispuesto desde el Ejecutivo. y este año que viene será a la disponibilidad directa de las ollas comunes con una fiscalización férrea del gasto y el uso de estos recursos. Siempre la cosa pública debemos cuidar todos, la prensa, las organizaciones sociales, los usuarios, las autoridades, si todos hacemos un esfuerzo podemos avanzar incluso grandemente en la lucha contra la corrupción. solamente haber resuelto ese problema de este gobierno de nuestro hermano presidente Pedro Castillo Terrones será un gran avance para nuestro país y para la humanidad porque la corrupción no tiene fronteras pero el Perú debe ser el primero en combatir esta lacra que ha hecho mucho daño a nuestro país y pretende seguir haciendo daño y por eso a la prensa nosotros cualquier observación agradecemos también a la población a las organizaciones sociales y nosotros estamos trabajando también puertas abiertas a la ciudadanía desde los diferentes ministerios desde los diferentes espacios del ejecutivo porque la población tiene que tener las puertas directas para poder llegar a los funcionales a los representantes muchas veces hemos tenido el ejecutivo enclaustrado encerrado enrejado y de espaldas a la población y nuestro esfuerzo hoy es más bien abrir las puertas entonces si en ese proceso de abrir las puertas puede existir cuestionamiento lo que fuera cada día seguiremos mejorando y siempre de nuestra parte va a existir la mejor intención un agradecimiento un agradecimiento a UNACER las felicitaciones al Ministerio de Salud por todo este trabajo a todas las personas por este esfuerzo y ratificar reiterar nuestra alegría plena de la culminación de esta planta que nos va a generar pues 60 balones de oxígeno por día eso es lo más importante eso es el anuncio más grande para Villamaría Triunfo para distritos de Patacamá y demás distritos que pueden hacer uso también de esta planta muchísimas gracias un abrazo a todos de Patacamá y demás de Patacamá y demás de Patacamá de Patacamá y demás de Patacamá y demás de Patacamá de Patacamá y demás de Patacamá de Patacamá y demás de Patacamá y demás de Patacamá de Patacamá y demás de Patacamá y demás de Patacamá y demás Chayasumme, ha ca en punto de horcuna. Anji mamá y atantes chayanca. No canches aguillanta por el exonche suaype y cuna. A Mapure, no canches o manches taquen como yo soncho. A Mapure pipa y sarucha o a Soncho. No canches cada guinta lima de sonches mayipipas. Aca pipas mayipipas. Ancha monazca y actayay huaype para maycuna. Tupadunanchis cama. ¡Muchísimas gracias!